no sé si alguien tenga esta de él pero da muchísimos problemas el controlador de vídeo tanto con windows 10 como con windows 11 ya les voy a dejar el modelo exacto ahorita la tengo abierta porque ha sido toda una odisea instalar el sistema operativo ya que se estaba calentando mucho entonces de hecho ya reempaste el procesador y también le cambié el pad al chip de vídeo que está aquí abajo la verdad es que aún se siente caliente pero el aire ya sale un poquito más fresco pero tenemos el tema de el controlador de vídeo para eso ya se la saben hay un programa muy bueno de la vieja escuela que se llama a ida 64 y nos vamos a ir a su página oficial y nos vamos a descargar la que dice extreme vamos a darle aquí nada más en download para que nos diga qué tipo de driver es aquí yo prefiero descargarlo directamente de un servidor de de a ida así que nada más le dan un clic cierran esta publicidad y ya se les va a descargar lamento mucho no hacer este vídeo desde un tripié y a lo mejor en día pero este problema me está surgiendo a estas horas es de noche y bien ya descargado le dan un clic van a proceder a instalarlo fíjense cómo se ve la pantalla como la resolución no es la más óptima para sacarle provecho a este panel de 14 si no mal recuerdo si es un panel de 14 pulgadas sin embargo pues tiene una resolución ahorita inferior a la que soporta vamos a ver por qué no se ha lanzado el instalador vamos a darle doble clic aparte pues soy un poquito impaciente aquí le decimos que sí en español vamos a cerrar esto siguiente este es un cliente y me la trajo porque tenía constantes pantallazos azules y estoy seguro que todos se originaban por el controlador de vídeo y es que microsoft generalmente cuando tú instalas una versión de windows pues te va a bajar los controladores que no tenga por algunos que son compatibles que incluso son desarrollados por ellos pero la verdad es que cuando dan problemas nada como ir al fabricante o buscarlos en alguna parte tienen que estar aunque sea un equipo ya bastante viejito aquí lo abrimos le damos que sí le volvemos a decir que si este programa les repito es de la vieja escuela les va a leer a detalle la especificación del componente que ustedes quieran dice que obviamente pues esta versión solamente es de prueba 30 días y aquí nos vamos a ir a este lado al apartado que dice pantalla y nos vamos a ir a donde dice vídeo pci o agp y vemos que tenemos un intel hd graphics 3000 este no debería ser problema aquí en gpu pues también encontramos distintos tipos de información respecto al chip de vídeo podemos ver aquí las frecuencias del reloj vemos que es un sandy bridge vemos que está integrado vemos mucha información respecto al chip la versión de direct x que soporta pero lo que a nosotros realmente nos importa saber es esto entonces vamos a copiarlo y vamos a abrir google insisto una disculpa por estarlo grabando así y aquí vamos a darle pegar nada más control v vamos a darle enter y vamos a ver que nos aparece una página de intel pero también nos aparece una de del entonces vamos a darle a este de del y vamos a ver con qué nos encontramos vamos a aceptar las cookies vemos que dice que se va a requerir un reinicio y vemos que al darle hacia abajo podemos encontrar la versión la fecha de publicación y el controlador lo único que no me está gustando es que dice para windows de 32 bits entonces eso de entrada la verdad la verdad es que ya no me gustó me voy a regresar tantito y vamos a ver en la página de intel que dice lista de controladores para gráficos dice que hay un método de detectarlos automáticamente utilizando un asistente vamos a ver aquí lo triste es que no tengo ni arc ni ni iris de séptima a décima de sexta entonces necesito saber qué procesador tengo aquí porque veo que tengo un core y 3 pero no sé de qué generaciones a ida también nos va a ayudar en eso nos vamos a ir aquí nos vamos a ir equipo vamos a placa base vamos a cpu y vemos que tenemos uno de segunda generación valga me vamos a ver si nos ofrece algo no tristemente no vamos a ver ventanas 10 dice aquí ok en vez de windows ventanas vamos a ventanas 10 entonces a intel graphics sexta tercera generación fíjense tercera generación y ya incorporaba el 4000 por alguna razón dice diagonal 2500 pero no tenemos el válgame no tenemos el 3000 vamos a ver si aquí ya lo tenemos aquí está para intel core de segunda generación vamos a darle un clic aquí vemos que es para 64 bits no le hagan tantito caso a lo de que es windows 8 no importa vamos a descargar el ejecutable y vamos a ver si corremos con suerte aquí mucha paciencia si tú estás buscando un driver que cueste más trabajo ya viste cuál es el proceso realmente a ida nos ayuda mucho hacía mucho tiempo que quería hacer este vídeo sin embargo me hubiera gustado pues grabar la pantalla con otra tecnología sin embargo lo estoy haciendo aquí de esta manera porque realmente es cuando los temas surgen que uno busca una solución y aquí ustedes están viendo cómo tengo este equipo sin el controlador adecuado como por aquí parece ser que ya lo encontramos es el ejecutable sin embargo estoy pensando si llego a tener algún tema si nos conviene descargar el zip porque porque yo puedo buscar el controlador desde el panel de control e indicarle dónde lo busque y a ver si me arroja una lista si hay por ahí un archivo inf que me permita seleccionarlo pero aún así vamos a ejecutar este y esperemos tener suerte con el ejecutable vamos a ver doble clic se va a descomprimir también seguramente aquí le decimos que sí le decimos que sí como que ya había dos ventanas ahí abiertas bueno vamos a darle en next aquí nos salió un error de que podría no haberse instalado ahorita no le voy a hacer caso porque veo que si se está instalando entonces no voy a hacerle caso a esto ya que termine si no nos arroja un error le decimos que se instaló correctamente vamos a esperar y es que es windows 11 en un equipo de segunda generación de procesador intel entonces yo voy a decir que si se instaló correcto y que ejecute el windsat vamos a ver esta es la prueba de fuego realmente intel hd graphics 3000 les repito en un equipo de segunda generación de procesador intel con windows 11 y la verdad me van a decir muchos oye porque le pusiste windows 11 le hubieras dejado en 10 fíjense la verdad es que he estado haciendo diversas pruebas inclusive le puse windows ltsc ese que no es oficial de microsoft que por ahí les encanta decir que es una versión oficial de ellos la verdad es que no lo es y dicen es que es para empresas no tampoco es una versión de prueba con muy pocas cosas lo quise poner y no me funcionó le quise poner windows 10 y no me funcionó ya estaba muy enfadado le puse windows 11 y tampoco me funcionó pero me di cuenta que era tema de la temperatura entonces decidí destaparla y volver a empastar y hacer limpieza y todo ahí si se fijan ya tengo el controlador funcionando correctamente ya de hecho vemos la resolución pues ya mejor ya vemos los iconos más chiquitos como debe ser ya se aprovecha mucho mejor el espacio entonces ese es el proceso para encontrar un driver que no conocemos utilizando el software de aida 64 esta es una aplicación que de verdad todos deben de conocer los que se dedican a soporte técnico seguro la conocen pero si tú eres un usuario y tienes un problema con un controlador esto te va a salvar la vida aquí le voy a dar siguiente seguro me va a pedir reiniciar lo voy a decir ahorita que no para terminar de explicarte cosas de esto entonces aida te va a dar el detalle de los componentes que trae tu equipo tanto marcas como modelos específicos sin tú tener que abrirla si fuera una pc de escritorio pues tienes la manera de ver en la tarjeta madre de ver en físicamente el nombre de cada componente pero si tú no puedes abrirlo como suele ser el caso de una laptop cuando da problemas aquí vas a tener todo el detalle por ejemplo nos podemos ir a red nos podemos ir aquí donde dice red pci y te va a decir tienes una tarjeta inalámbrica de la marca Broadcom con el modelo tal entonces tú aquí lo copias y te vas a google por si este es el componente que te da lata si no tienes sonido por ejemplo misma historia te vas a audio pci diagonal pnp y aquí te va a decir que hardware tiene lo seleccionas clic derecho copias y te vas a google que fue lo que yo hice en pantalla recuerden video pci y aquí les va a aparecer cuál es el hardware que necesitan para que ustedes busquen ese driver correcto y como pudieron apreciar no necesita estar hecho para windows 11 mientras sea para el integrado es decir el chip que ustedes tienen físicamente les va a servir nada más chéquense que sea de 64 bits o de 32 de acuerdo a su sistema operativo espero de verdad que este video mal grabado le sea de mucha utilidad como pueden observar aquí yo ya tengo el controlador adecuado ya nada más la voy a reiniciar y ya no tengo que buscarlo en acá en el tema de windows update que generalmente no aparece ya lo tengo de manera correcta así que si este video te ha servido para que sepas cómo identificar qué drivers y qué programa utilizar para ello espero que me regales un pulgar arriba y considere suscribirte a este canal prometo en próximos videos tener una mejor grabación y edición que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos en un próximo hasta luego